Siento una gran responsabilidad antes de mi primera clase para mujeres grandes pequeñas porque no estoy acostumbrada a trabajar con niños. Siento que aunque estas niñas no quieren ser bailarinas, pienso que es algo que puede aumentar su autoestima. Nos podemos divertir juntas y tengo mucha ilusión por lo que esto implica. Hola a todas, soy Whitney. Hola, ¿qué tal? Hay muchas niñas. Esto está muy bien. ¿Quieren bailar el día de hoy? Sí. ¿Les gustaría? Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a aprender una pequeña combinación y las quiero ver a todas trabajar. Lo importante no es que hagan todo perfecto, sino que den su mejor esfuerzo, se diviertan y sonrean mucho. ¿Pueden hacer eso? Sí. Bueno, yo sé que la gente siempre dice lo importante es esforzarse, pero es verdad. En realidad lo es. La filosofía detrás de la clase para mujeres grandes es que, número uno, todos merecen bailar. Y número dos es construir confianza, un paso a la vez. Y creo que las niñas y jóvenes son capaces de experimentar esa sensación. Muy bien, aquí vamos. Cinco, seis, siete, ocho. Estoy feliz de que las niñas estén divirtiendo haciendo el baile y espero que cuando las niñas salgan de la clase para mujeres grandes pequeñas, se hayan sentido confiadas con ellas y que se hayan sentido seguras. Giro y giro, empujen, empujen y atrás, 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 atrás. Muy bien, hicieron muy buen trabajo. Después de que bailamos en la clase para mujeres grandes pequeñas, creo que es benéfico para nosotras hablar de las cosas difíciles, porque yo he estado en ese mismo lugar y quiero abrir un espacio en donde ellas se sientan a salvo, protegidas para hablar. ¿Por qué no todas venimos y nos ponemos por aquí y nos sentamos? Me siento como si fuera una maestra. Yo solo quiero hablar con ustedes un poco acerca de lo que significa ser feliz y tener confianza en nuestros cuerpos. Nunca había hecho esto antes. No soy un consejero, no soy un terapeuta. Todo lo que tengo es la experiencia de mi vida. Una duda, si les preguntara cómo creen que se ve la chica perfecta. ¿Alta, delgada, cabello largo, con buena ropa? Hace mucho, cuando tenía 10 años, pensaba lo mismo que Riley acaba de decir. Ves muchas películas, ves revistas, tú ves la televisión, ves a las niñas en tu escuela y nos dicen que nos tenemos que ver de cierta manera, ¿no? Y nosotras sentimos esa presión. ¿Soy la única que se siente así o ustedes también? Yo sí la siento. ¿Qué les ha dicho alguien acerca de su cuerpo que las lastimara? Sí. La gente me dice que yo no soy bonita. Estar cara a cara con esas niñas, que son tan jóvenes. Cuando estaba en tercero, siempre me molestaban. Y lo que hacían es que me decían gorda todos los días. Y escucharlas decir que la gente se burla de ellas por ser gordas. A mí la gente me dice que voy a romper el pasamanos. ¿Qué eres, Fer? Me dicen gorda. Parecía que me estaba viendo a mí. Y me rompió el corazón. Esta es una experiencia que no le pasa solo a ustedes. Cuando alguien se burla de ti o te dice cosas malas, no quiero que piensen que hay algo mal con ustedes porque le pasa a casi todo el mundo. Fui la reina del baile y me decían gorda. La gente me decía gorda casi todos los días. Y fui la reina del baile. Ustedes son capaces y fuertes. Y nada de eso está determinado por cómo te ves en el espejo. No importa ni un poco. Y entre más rápido te des cuenta de que tienes que valorarte a ti misma y a todas las cosas que te hacen única y especial, más confianza tendrás y serás más exitosa. Y cuando crezcas, toda la gente que fue mala contigo va a querer ser como tú. Así que mantenga la cabeza en alto, hermanitas, que van a estar bien. Solo quiero que recuerden... Estas cuatro palabras. No odies tu cuerpo. ¿Qué acabo de decir? No odies tu cuerpo. ¿Más fuerte? No odies tu cuerpo. ¿Una vez más? No odies tu cuerpo.